Bueno, hoy quiero analizar algo que siempre me ha parecido curioso, y es la perspectiva que tuvo la franquicia de Sonic alrededor de 10 años atrás. Como sabéis, Sonic Colors fue un tono totalmente distinto a la última entrega que habíamos tenido de Sonic, y es curioso como un juego que, de hecho, no estaba planeado en un principio, impactó tanto dentro de la franquicia del borrón azul. Así que hoy vamos a hablar del impacto que tuvo Sonic Colors en la franquicia. Así que nada, dentro intro. Para meteros en contexto de lo último que acabo de mencionar, Sonic Colors nació de los restos del Sonic Generations que iba a existir para Wii, de ahí que, por ejemplo, los Badniks clásicos vuelvan a aparecer. Incluso dentro de los Wisp hay mecánicas que formarían parte de este, estos dos sin ir más lejos, pero luego hablaremos de ellos. Empecemos por algo que hace que notemos desde un primer momento la clase de historia que nos cuenta Sonic Colors, que es una más sencilla y sin arriesgar tanto con el personaje. La trama no es mala en absoluto, pero se nota algo pobre o muy básica tratándose de los últimos juegos que había tenido Sonic. Y tampoco penséis que viene de los últimos. Esto fue debido a que desde Sonic Adventure habían estado aguantando críticas sobre que Sonic no debería tener tramas tan serias o elaboradas, porque eso no iba con él. Lo cual, personalmente discrepo, pero eso ya es subjetivo. Entiendo que tras Shadow 2006 o Black Knight, Sega y el Sonic Team tomasen la decisión de hacer algo distinto en ese aspecto. Contrataron a Ken Pontak y Warren Graff, que se convirtieron en los guionistas para esta historia. Como digo, más pequeña. Nunca habían trabajado con el personaje, y eso se hizo notar desde 2010 en adelante. Teniendo un tono más básico para seguir avanzando en los niveles sin riesgo de parecer edgys. Esto lo hemos visto en Generations, Lost World e incluso Sonic Forces. Algo que quiero destacar, y que muchas veces pecamos de ello, es que la culpa de que esto haya sido así, de este cambio tan brusco en las historias, no es culpa de Ken o Warren, sino de Sega por dar luz verde a estos guiones. Ellos hacen un trabajo en base a lo que se les pide. Si entregan un guión y estos lo aceptan, la culpa no es de estos guionistas. Eso es algo que quiero dejar claro, que muchas veces sí que se les martirita y tal, y puedes pensar que su trabajo no está bien hecho, pero la culpa al final es de Sega por aceptar este tipo de trabajo. Pero en fin, sigamos. El recast es otro de los puntos fuertes, aunque sea auditivamente. Jason Griffith y el resto de actores, a excepción de Mike Pollock, que siguió siendo la voz de Eggman, dejaron la franquicia de Sonic, teniendo desde Colors y Sonic Freeriders un nuevo reparto. Con Sonic siendo interpretado por Roger Craig Smith, el cual tuvo opiniones muy divididas en su momento, pero con el tiempo todo se fue amoldando. Algo que nació en Sonic Colors fueron los Wisp, la mecánica estrella del título. Dando un estilo único al juego, a pesar de tener un Sonic con el Turbo, que ya se había implementado en Sonic Unleashed. Son mecánicas que algunas funcionan y otras no, eso depende también de tu experiencia como jugador al final. Por ejemplo, a mí el cubo me parece muy pobre, y Frenesi también, ya que te hace perder el tiempo y llega a ser incontrolable en muchas ocasiones. Luego hay otros que usan las habilidades que ya hemos visto en juegos anteriores, como Pincho, que usa el Spin Dash, que está sacado de Classic Sonic de Sonic Generations, recordemos que Colors nace de los restos de la versión de Wii de este, y Planeador, que utiliza el Light Dash del Sonic moderno, con algunas diferencias, pero es evidente de dónde salen. Desde entonces, los Wisp se estandarizaron en la franquicia. En Lost Wall aparecen y ni siquiera explican por qué, en Runners también aparecen, y en Forces y Team Sonic Racing siguen haciendo acto de presencia, aunque de forma algo distinta. Otro punto a destacar es en los niveles. La jugabilidad 2D está muy presente en Sonic Colors. Esto nació en Unleash, un juego que mezclaba la cámara pegada a la espalda o una vista lateral, pero en Sonic Colors se utilizó mucho para alargar la vida del juego, haciendo incluso secciones por bloques. Se sabe que los actos estaban recortados por la capacidad de la Wii, de ahí que tengamos en un mundo 6 actos. Pero muchos de estos eran pequeñas misiones para obtener el camino hacia la meta, solo que dejando de lado la estructura principal de un nivel de Sonic, algo que, oye, para algunos funciona y para otros no, para gustos colores, nunca mejor dicho. Aunque he de decir que esto ya se vio reflejado a futuro para las siguientes entregas, y todos lo sabemos, juegos 3D de Sonic en los que predomina sobre todo el 2D. Un aspecto a destacar son los Rings Estrella Roja, que se estandarizaron en la franquicia a partir de este juego. Nacieron prácticamente en Sonic los Anillos Secretos, solo que eran plateados y te daban una cantidad grande de anillos. Aquí sirven para desbloquear niveles en la Gameland, y a raíz de esto, desbloquear a Super Sonic. En Generations se utilizaron como coleccionables para artworks o músicas, y desbloquear habilidades. En Lost Wall, de nuevo, para las Chaos Emeralds. Y en Forces, para desbloquear misiones en niveles extras. El tono de la franquicia cambió considerablemente, siendo más colorido y menos serio que en entregas pasadas, con un Sonic más bromista y menos serio en situaciones extremas. Que no fue a gusto de todos, esto se ha alargado con los años, y en Forces se trató de recuperar algo de esa seriedad de antaño, pero fallaron estrepitosamente por no saber equilibrar la balanza. Y no es que no se note en el juego, podemos pasar de ver a Sonic recibir una paliza y siendo encarcelado durante meses, para que cuando se libere comience a soltar chistes antes de una batalla que, respecto al tono del juego, debería considerarse seria e importante. Haciendo que los personajes le resten importancia al momento. Y entonces, si a los personajes parece que les da igual, ¿por qué debería importarnos a nosotros? Y algo que marcó dentro de Colors, fue su enfoque, en este caso, Nintendo. El título fue exclusivo de Wii, y también se contrató a Deems para hacer una versión de Nintendo DS, tratando de venderse como un nuevo camino para Sonic en el público de la gran N. Asimismo, Izuka, el director del Sonic Team, dijo que el juego se planteó para ser el primer Sonic de muchos, sobre todo de los más pequeños de la casa. Este solamente iba a ser un juego más de Sonic, mientras terminaban Generations para el año siguiente. Pero sorprendentemente, gustó muchísimo. Incluso el Sonic Team quedó perplejo. Desde entonces, se focalizaron todos estos puntos para crear las siguientes entregas, dejando atrás esa era oscura del erizo. Ahora, también os voy a decir, Generations ya estaba en ese tono. Quizá no tan apegado a Colors, pero no olvidemos que un juego nace del otro. Es curioso cómo, en base al éxito de Colors y Generations, la franquicia tomó este rumbo en los últimos años. Quizá a partir de ahora las cosas sean distintas. Normalmente, cuando se hace un recast de Sonic, el tono de la franquicia ha cambiado. Por lo que, tras haber dejado Roger de ser la voz del erizo azul, tal vez estemos a punto de presenciar otro cambio. Habrá que verlo. Y como juego, vosotros sabéis que Sonic Colors y yo no nos llevamos especialmente bien. Pienso que si voy a jugar a un Sonic, no me voy a acordar mucho de este título, ya que no logra llenarme como otros. Pero no es malo, ni mucho menos. Es divertido y entretenido. Y lo que tiene, lo hace funcionar. Aunque supongo que también le tengo algo de tirria por afectar tanto a juegos futuros. Pero como digo, ya es gusto personal. Y si tuviera que hablar de los 10 años posteriores, el tono de los juegos principales de Sonic no me ha gustado tanto como los que hubo hace tiempo. Me gustaba ver a un Sonic que, a pesar de ser bromista, sabía cuándo tenía que ponerse serio. Me gustaban los guiones antiguos. A partir del trabajo de Warren Graphic en Pontac, no disfruté tanto de las historias, tristemente. Pero como digo, eso va a gusto personal. Si a ti te gustan las historias que se hicieron desde Colors en adelante, oye, no hay ningún problema. Después de todo, son juegos en los que no se ha potenciado tanto en la historia, pero que a veces en la jugabilidad es donde ha sido el fuerte, que al final estamos hablando de un videojuego. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora pues me gustaría saber la vuestra. Quiero que opinéis sobre el enfoque que tuvo Sonic Colors y el impacto a futuro en la franquicia estos años. Así que bueno chicos, os voy leyendo y nos vemos pronto. Sergi and Sega Sonic se despide. Hasta pronto.